¿Qué tal mi gente? Bueno, no hay cosa que me dé más repugnancia que uno utilice un medio de comunicación para hacer su agosto, es decir, para hacer pupita el último día. En este caso se trata de María Patiño, como sabéis, pues era el último programa de Socialité y bueno, podía haber acabado de una forma un poco con más concordia con los famosos, como decir, bueno, es el último día, vamos a hablar en otro tono, vamos a rebajar la tensión, ya que yo ya acabo aquí. Pero no, ella tenía que despedirse de una forma un poco convulsa. En este caso, pues ha intentado humillar a la reina, a la princesa, perdón, Leonor. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en ese último programa porque la verdad me parece lamentable cuando me he enterado de este suceso. La verdad que bueno, tampoco me extraña viniendo de María Patiño, pero es cierto que bueno, hay cosas que debería haber dejado atrás cuando se acabó Sálvame, que podía haberle dado otro vuelco a Socialité en estos meses que ha seguido caminando sola, sin Jorge Javier y compañía, no ha aprovechado el tirón, no ha aprovechado, han seguido haciendo el mismo Socialité de siempre, con lo cual, con esa vocecita de fondo, siendo irónica contra los famosos, y ella con sus puyitas, evidentemente, pues al final se han acabado hartando. Con María Verdo hoy veremos otro tipo de programa, ya veréis. Al menos poquito a poco. Telecinco hunda a Leonor por su mala imagen, la venganza de Sálvame. María Patiño despedida de Telecinco aprovecha el último programa de la fábrica de la tele para hundir a Leonor. La fábrica de la tele ha muerto, mejor dicho, la han asesinado, ha cerrado, para siempre la productora catalana de Sálvame, propiedad del tarraconense Óscar Correjo, la más todopoderosa, iconoclasta e ingobernable de la televisión. La empresa ha quedado disuelta por ruina económica. Esto es algo que nos estuvo explicando Francisco, bastante interesante, en el último directo que vino, en el cual el hecho de disolver la empresa o de tener tantas deudas hace que se disuelva y que no pueda pagarlas. Cosa que no entiendo, porque al final yo creo que la empresa, en nombre de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, creo que deberían, mientras que ellos tengan patrimonio, de ir pagando, ¿no? De hecho, tienen una cantidad de patrimonio la propia empresa que de algún modo tendría que ir pagando, a no ser que hayan escondido dinero. Bueno, solo Telecinco la contrataba, excepto alguna incursión muy breve en alguna otra cadena y cuando decapitaron a Pablo Basile, el nuevo directivo, como Borja Prado, muy próximo a la Casa Real, cancelaron todo su programa, solo quedaba Socialite, un espacio low cost para festivos y fines de semana con una redacción de menores de 25 años y un icono de la empresa, María Patiño. La humillación es despedirlos por Navidad y hacerles trabajar el día de Navidad. La Patiño y Cornejo les han servido una venganza, destrozar a Leonor. Fijaros, ¿no? Aquí, esta imagen del último día de María Patiño, esta imagen, Patiño llorando y todo un equipo de niños disfrazados con jersey navideño, es el canto del signe de la empresa. Ya no aparecerá nunca más el logo de la fábrica de la tele. Para el final, se guardaron un informe que humilla a Leonor. Un informe significa en periodismo como un vídeo, ¿no? Con información que humilla a Leonor, como decía, dejándola como un cromo por mal vestida. Fijaros que a mí, si se critica a alguien, si se critica a alguien por un acto, por un hecho, perfecto, me quito el sombrero. Evidentemente estamos aquí para eso, ¿no? Soy el primero que lo hace. Pero por la ropa, por la gordura, por la oreja, por la nariz, por el ojo, por la altura. Feo, ¿eh? Yo creo que es feo, ¿eh? Bueno, como iba por aquí el vídeo, con una experta de moda es demoledor. A ver qué tiene que decir una experta en moda sobre la ropa de Leticia o de Sofía o de Leonor. Ellas van vestidas como prácticamente les obliga la casa real. Es una mezcla entre la juventud que Leonor tiene y la diplomacia que debe de tener. Entonces, va un poco a caballo entre lo que ella quisiera y lo que realmente le deben de poner. De algo, una forma más formal. De hecho, hasta hace escasos meses, antes de que cumpliera los 18, le ponían vestidos larguísimos, como de señora, que no se le veía en las rodillas. Entonces, era un poco como... por obligación la ponen así, ¿no? Bueno, decía esta experta, ¿no? Esta señora, vamos a dar unos consejos a Leonor. Ya veis, ¿no? Vamos a dar unos expertos a Leonor. Bueno, tú tendrás tu visión. Como experta tendrás tu visión, pero hay miles de expertos y cada uno lo ve de una manera. Incluso he escuchado muy buenas críticas de que ese blanco impoluto era muy bonito, ¿no? Muy elegante. Y decía, vamos a dar unos consejos a Leonor para que mejore su presencia porque, según nuestra estilista, va un poco antigua, no acorde con su edad. Es una Leticia 2.0. Lo que acabo de explicar antes, me puedo repetir, pero es lo que acabo de explicar antes. Ella no puede vestir como una chica de 18 años al uso. Debe de ir un poco acorde a la casa real. Si no, pues seguramente iría de otra forma. Pero ella no va de fiesta. Va a una jura de bandera en este caso, que es lo que se está hablando, ¿no? En cambio, la infanta Sofía va más moderna. Bueno, no es que vaya más moderna. Va menos clásica porque la ocasión no es lo mismo que sea Leonor la que jure bandera a que la hermana, que es más pequeña, es menor, y la dejan vestir un poquito más, menos clásica, digámoslo así, ¿no? Pero realmente, normalmente, no van como ellas quisieran, estoy casi seguro. La lógica es que los ojos están puestos en la heredera y Sofía va como una chica de su edad. Está muy encima del estilo de ambas, Sofía más fresca, pero Leticia las viste como si viste ella en joven, en Mallorca las tres, con alpargata y vestidos boh. Y es muy criticable que quien quiten los tacones a Sofía, su lenguaje corporal se viene abajo, tiene complejo, se arquea, la ilustran como unas imágenes de Sofía jorobada. Bueno, si hemos visto, hemos visto imágenes antiguamente, en vídeos anteriores, de la princesa Leonor que ya está saliendo con las amigas, los amigos y demás, y bueno, va como le da la gana y va estupenda. Va con un jersey, con su abrigo por encima, sin pashmina, con vaquero, muy propio de las chavalas de su edad. Pero claro, para los actos oficiales, evidentemente, irá como tenga que ir, ¿no? Bueno, el programa afirma, Leonor tiene que mejorar su estilismo, debe ir más moderna y menos institucional. Pero es que ella está trabajando. Si se pusiera unos estilismos más desenfrenados, más modernos, podría conectar con un público más joven y que todo el mundo la quiera. Bueno, yo creo que eso es absurdo. Yo creo que los que quieren a la princesa Leonor o los que la admiran, la van a admirar igual por el trabajo que está haciendo y no por la ropa que lleve, ¿no? No creo yo que cualquier chaval a chaval de 15, 20 años, pues la vaya a querer más o menos según si ve el mismo tipo de ropa, ¿no? Entendemos que al igual que en una boda todos los hombres van de traje, de chaqueta y demás, y las mujeres deben vestido y nadie va en chándal, pues esto es igual, entendemos que está trabajando, ¿no? Bueno, advertencia en un programa supuestamente frívolo. Los jóvenes pasan de Leonor por rígida, carca y antigua. Ya se están sacando esto de la manga. ¿Quién ha dicho eso y cuándo? Porque yo realmente veo bastante respeto en las redes sociales, jamás he visto nada en contra de Leonor. Bueno, de Leticia, sí, claro, esto ha sido desde siempre, bueno, hay siempre celos, envidias a una persona que no es de sangre azul y, bueno, hay gente que le da coraje eso, ¿no? Que luego ha hecho cosas mal, bueno, pues ya eso sí es criticable, pero por el hecho de la ropa, de esto, de lo otro, de la delgadés, insultar a alguien no me parece, ¿no? Bueno, Borja Prado, el hijo de la mano derecha del rey, ya ha recibido la bofetada, socialité, no dicen nada, que no esté en boca de todo, pero lo que no es nuevo es precisamente eso, que lo digan. Lo han hecho porque Telecinco ha cancelado los programas que hacían lo que querían. Ahora todo es Ana Rosa Quintana, productora sin personalidad y baja audiencia, cuidado que la ruina económica a la que han condenado la fábrica de la tele no lo arrastren ellos y, sí, es cierto, Leonor va hecha un cromo. Bueno, también desde Emblau, que ya sabéis que tienen, bueno, tintes catalanistas, pues va así. Lo que os decía, ¿no? Quizás a Sofía se le permite que enseñe la rodilla, mientras que no suele ser el foco más pequeño y tal. Y a Leonor, pues por ser la princesa, la heredera, al trono, pues se la viste, os lo he estado diciendo, hasta hace poco, rara vez se ha enseñado la rodilla, se la viste como una señora más mayor. Pero es por el tema institucional, yo siempre lo he entendido así. Y, bueno, la que lo debe sufrir en tal caso es ella, que le dé coraje, le dé rabia de ir así. Pero jamás voy a criticarla por esa surdez, ¿no? O sea, la puedo criticar, pues no me ha gustado este gesto, aquí no ha estado políticamente correcta, creo que aquí, en fin, por cosas, por hechos, pero no por la ropa, no por el físico. Aquí socialité sigue siendo muy sálvame, muy socialité, realmente, ¿no? Bueno, ya cambian de rumbo, de mando, así que, bueno, esperemos que la cosa cambie. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.